La 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 Avisaré a mi contrario que aquí estoy yo Que venga para que aprecie dulce cantar Después no quiero que diga que di la rumba y no lo invité Ven, 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 ven la rumba La rumba te llama, ven, 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 ven La rumba buena te llama, ven, ven Tiro, pobre, de la vida Que venga para que aprecie dulce cantar Ven, ven, tiro, pobre, la rumba La rumba buena te llama, ven, ven, tiro, pobre ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!